Yo, chip out, baby Aquel ambiente sin tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das, lo que nadie sabe Me he decidido por ti, te he decidido por mí A la misma hora, las ganas de ti te dan ganas de mí A la misma hora, las quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Decidí cuatro horas de la mañana, ven más que estas ganas Vamos a llegar a mi cama, todo lo ignorado por ti Todo ha sido por ti, el cuerpo sin saberte llamar Estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos perrearnos y hasta alearnos Pero cuando llega la hora, decido por ti, te he decidido por mí A la misma hora, las ganas de ti te dan ganas de mí A la misma hora, me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tú sabes que no es que Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti Te dan ganas de ti, te dan ganas de ti ¡Suscríbete!